¿Cuál es el evento de la minería? Bueno, yo creo que es un evento, primero que nada de talla internacional, donde están más de 14 países reunidos, y creo que es un mensaje de progreso hacia la minería y un enfoque global. Creo que es una experiencia muy grata, la verdad, me lleva un muy buen sabor de boca de aquí del evento, y creo que deberían de replicarlo en diferentes países. Es la tendencia que lleva la globalización de esta rama de la industria, que es la minería, y creo que es la tendencia correcta y hacia donde debemos de ir todos encaminados.